Señor, te pedimos con el corazón, bendice a nuestros jinetes. Amigos de Jaripeo TV, bueno, estamos el día de hoy concluyendo aquí en Perris, California, con los destructores, cierre de gira. Y bueno, aquí me encuentro con un ángel guardián del jaripeo. ¿Cómo te encuentras? El día de hoy, Sasquatch, ¿verdad? Sí, Sasquatch. ¿Cuál es tu nombre? Andrés González, pero me conocen todo el mundo del jaripeo como el Sasquatch, el ángel guardián de los jinetes. El ángel guardián. Oye, ¿y de dónde viene el apodo? El Sasquatch vino de, de verdad, eso vino de unos amigos ahí nomás, porque era el único vaquero y ellos dijeron, no, y era el primero que crecí la barba, pero también era el más chaparro y era de burla, pues. Y dijeron que el Sasquatch, ese güey sí sabe, puede vivir en el bosque, dijeron. Ese es aguerrido y salvaje con los toros. Oye, pues platícanos tu experiencia, cómo ha sido toda esta gira con los destructores, este, ¿te salvaste de alguna con algún toro que de pronto se quiso pasar? ¿Qué nos cuentas de eso? No, pues, este, gracias a Dios, aquí con los destructores, desde el primer día, más que nada me hicieron sentir como familia, y aquí por eso siempre he trabajado bien a gusto con ellos. Y este año ha habido unas varias, con unos toritos que sí me han dado, como aquí en Pico Rivera, la dulce de tentación, me agarró entre los tubos y me apachurró bien, bien ahí, bien machín, pero, pues, ha habido varias, pero casi este año no tuvieron tantos bravos como los años pasados, tuvieron como dos nomás, y gracias a Dios, pues, ahí, como dicen, tuvimos el colmillo para sacarle la vuelta. Claro. Y es todo colmillo, yo me imagino que es pura, ya tú conoces los toros, tú ya sabes, este, a cómo llegarle a algún toro, me imagino. Sí, no, sí, este, un toro es casi como un libro, sabes que, sabes que leer un toro, pues, como el ganado, cada ganado, uno sabe mover un ganado, es así, igualito, quiere que saber cómo corre un toro, cuál es su lado dominante, y así todo, así es uno, como un payaso de choque lo que mira. Tú tienes alguna técnica en especial, me dices, ya sabes leer los toros, pero de alguna otra forma, los toros, ya sabes qué movimiento van a seguir, me imagino que debe ser una técnica, ¿no? No, sí, pues, yo casi siempre, desde que empecé yo, mi técnica, yo sentía que siempre ir a la cabeza del toro, a la cabeza del toro para agarrar la atención del toro, y luego, luego, cuando le agarre la atención, si mira, alza la cabeza, y ya dejan al jinete que está en el suelo, y se concentra en uno mismo, pues, cuando le alza la cabeza a un toro, ya le quitó la vista del jinete, y ya con eso ya vas ganando. O sea, el objetivo es levantar la vista del toro para que se concentre en otra cosa. En otra cosa, y ya deje el jinete en paz. Oye, Sasquas, la responsabilidad que tú llevas es grande, ¿tú realmente te has puesto a pensar que en ti corre a lo mejor, este, la vida o la muerte de un jinete? No, sí, este, la mera verdad, por eso empecé a hacerlo, porque me encantó de poder salvar a un jinete, pues, para mí, este, yo perdía a mi papá, no en el jaripeo, pero yo perdía a mi papá de joven, entonces yo miraba como un jinete es un papá también, o un hijo, entonces, para salvarlo, para seguir haciendo familia, pues, y ahí pasó, para, verdad, llevarle los pocos dólares que ganan arriba de un toro a su familia. Te vimos con tu niño, este, qué sensación ahora que ya, pues, hay alguien por quien responder, ¿no? Sí, no, sí, ya es poquito más diferente, ¿verdad? Antes estaba más loquillo y me metía a lo menso, a todo, a hacer todos los kits, y ya, como digo, yo ya lo leo más, porque ya tengo a mis hijos, y digo, yo también quiero que llegara a la casa para poder cuidarlos y poder hacer también papá para ellos, y sí, pero más que nada, lo más chulo de esto es que a mi propio hijo le encantan los toros, él prefiere estar aquí entre los toros que ni entre las vacas, ni en los parques, ¿verdad? Puro toro. Puro toro, aquí le encanta a él, lo que vea con cuernos, dice, con allá voy. Oye, y me imagino, bueno, no sé si de pronto salga alguna iniciativa de tu parte para, pues, entrenar a más ángeles guardianes, no sé si hay algo. No, sí, si Dios quiere, estamos planeando hacer una escuela, una escuela ahí, la escuela del Sasquatch, y ojalá ahí para los que gusten, enseñarle un poquito más, y lo que, para que todos vayan aprendiendo un poquito de alguien más, y así hacen su propio estilo de torear, y salen hasta más mejor que uno, como dice el alumno, siempre sale mejor que el maestro. Pues no sé si quieras dar un poquito de información, tus redes sociales, mandar algún saludo. No, pues ahí más que nada, ahí me persiguen, hay Sasquatch 52, ahí estoy en las redes, y o Andrés González, ahí me buscan, o el Sasquatch, a todo eso, salgo en las redes, y más que nada ahí le quiero decir a los destructores, gracias por todo el año, por siempre pensar en mí y darme trabajo, y a mi jefita, y a todos los que están apoyando allá atrás de las cámaras, de todos los jaripeyeros, de corazón, y Dios me los bendiga. Así es, señores, pues el Sasquatch, Jaripeo TV, un ángel guardián, señores. Chao.